Aníbal, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Gracias por atenderme, ¿eh? Bien, bien. No, por favor. ¿Cómo anda? Bien, bien, por suerte bien. ¿Nos puede dar, le puede explicar a la gente los lineamientos generales de esta idea? Primero, aclarar, son dos proyectos distintos. El del diputado Lloma es un proyecto, y nosotros en el Senado presentamos un proyecto que la senadora Elena Corregido del Chaco. Son dos proyectos distintos. Nosotros sumamos otro proyecto presentado un par de días después, que va a tratarse los dos proyectos en conjunto, que es la posibilidad del voto del extranjero con dos años de erradicación. Le cuento de qué se trata este proyecto. Nosotros entendemos que los jóvenes, así como... Usted tomó el ejemplo de nuestros padres que con más de 70 años tienen el derecho de ejercer su voto, pero no la obligación de tener que ejercerlo. Ahora, aquel que tiene consolidada la idea, que está convencido de que ese es un derecho que le pertenece, y que le pertenece después de muchas luchas, lo defiende a muerte. Yo recuerdo que mi abuela tenía 80 y pico de años y votaba en un primer piso y tuvieron que bajar la urna para que votara, y no quería bajo ningún punto de vista negarse a votar. En este caso pasamos lo mismo. Usted va a encontrar un montón de chicos que no les puede importar, y nadie tiene por qué ofenderse, no les interesa, no les interesa, tendrá que esperar dos años para después tener que hacerlo obligatoriamente, y un montón de chicos que sí les interesa participar. Y a los que les interesa participar, sea quien fuere, hay que darle la oportunidad, ¿por qué no? Resulta ser que alguna vez alguien sacó una ley que decía que modificaba la edad de los mayores de 18 años. Yo le contaba hoy a usted que mi padre fue mayor de edad a los 22 años, yo a los 21 y mi hijo a los 18. Resulta que le modificaron la ley para que pudiera ser mayor a los 18 años y disponer de su patrimonio, por ejemplo, que puede ser un conflicto severo, y a los 16 años dicen que no están preparados para emitir el voto. Si no están preparados los 16, no están preparados los 18. Los que dicen esto están mintiendo. Entonces lo que digo yo es, para los que no tienen vocación, dejámoslos tranquilos, no les serán impermeables a la discusión política, a una propuesta política formal que les estén haciendo cualquiera de los partidos políticos. Y en el caso particular de los que sí tengan esa vocación, llevarán adelante una estrategia de otra característica, que es dar una muy buena propuesta política que se condiga con las conductas que observan durante todos sus días. Si realmente eso concita la atención del electorado que es tan particular, bueno, tendremos votos. Primero que no es un millón y medio, yo calculo que son 700.000, la mitad, porque la Argentina tiene un nivel de nacimientos entre 315.000 y 350.000 por año. Supongamos que hace 15 años atrás, así fuera, estamos hablando en el mejor de los casos de 700.000. Y si de la mitad de los 700.000 no está de acuerdo, estamos hablando de 350.000, 300.000, 250.000. No importa, lo que estamos hablando es de que los poquitos, aunque más no sea, que quieren ejercer el derecho, lo tengan, porque una buena parte de sus derechos ya se las han otorgado oportunamente. Ahora, aquellos que están convencidos que detrás de esta idea está la idea de la reelección, ¿usted tiene algo para decir? En Argentina todo el mundo piensa mal, ¿qué quiere que le diga? Que yo me ponga a pensar por los tipos que piensan mal, todos los que piensan mal no hacen nada. Yo ya he visto en esta casa muchísimas cosas, decir que estaban mal. Por ejemplo, la movilidad jubilatoria. Alguien dijo, no van a tener más del 4% de aumento por año y tienen más del 30% por año. Alguien dijo, van a despojar a las AFJP de los dineros, y teníamos un fondo solidario de 80.900 millones de pesos, y hoy tiene más de 210.000 millones de pesos. Alguien dijo que YPF había que sostener en las condiciones en que estamos y demostramos que estábamos perdiendo fortunas en una empresa que nunca debió haber dejado de ser del Estado. Tomar decisiones que tienen que ver con lo trascendente, y quedarse en la discusión chiquita, no, si que sí, que no, que me das un poquito, que no me das un poquito. Mire, acá hay gente que quiere participar, los que quieren participar lo van a hacer. Los que todavía no saben si van a participar o no, a lo mejor se interesan, y si se interesan a lo mejor encuentran una razón para acompañar alguna de las fuerzas políticas en esa posición. Y los que decididamente no tengan posiciones, tendrán dos años para esperar, porque dentro de dos años, a los 18, van a tener que votar obligatoriamente. No discutamos el tema, no tengamos miedo a ese tema, y que se dé la oportunidad a que tenga el derecho que lo ejerza. Nadie puede tener miedo al voto en la República Argentina y en un sistema democrático. Nadie puede tener miedo al voto, de ninguna manera. Lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente, ¿no? Un menor de 16 años, ¿para usted es un niño, sí o no? No, un menor de 16 años es un adolescente que tiene 16 años, no quiero definirlo de otra manera. No, 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 porque espere, espere, espere. Lo que pasa es que están parados por lo que se llama... Sí, me va a llevar a la discusión de la penal juvenil. Sí, lo voy a llevar. Yo no lo mezclo con eso, ya se lo he dicho, no voy a discutir ese tema. Pero permítame que todavía las preguntas las doy yo, permítame, permítame. No, sí, está bien, pero la respuesta la doy yo, y sobre ese tema no voy a hablar. Usted se puede negar a responder, por supuesto que sí. Le pregunto lo siguiente, porque un chico de 16 años en la República Argentina está amparado por los derechos del niño, los derechos del niño. Entonces, ¿un niño puede votar? No contesta. Es una afirmación, una pregunta, no entiendo. Le pregunto. Sí, no. ¿Un niño puede votar? Claro, no es un niño, es un adolescente de 16 años. Un adolescente de 16 años debería poder votar, tendría que tener ese derecho por lo menos optativo, y si le parece bien y tiene formación para eso, lo puede hacer. Entonces yo discuto eso. Lo otro, si el día que hay un proyecto... Usted lo trata como un adulto, ¿de acuerdo? No, lo trata como un adolescente de 16 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Adolescente de 16 años. Bueno, pero lo que pasa es que para ejercer el derecho del voto se tiene que ser adulto, ¿es considerado un adulto? No, no, es un adolescente de 16 años, porque hoy tienen derecho a manejar en este país los adolescentes de 17 años. Usted no me va a decir que es mayor porque maneja un auto y puede generar un lío bárbaro. Entonces si alguien creyó que habían madurado un poquito más como para bajar la mayoría de edad de los 21 a los 18, es mucho más peligrosa esa situación que dejarle que ejerce un derecho cívico. Es mucho más peligroso... Bueno, es mucho más peligroso un menor de 16 años con un arma en la mano que se haya matado, por ejemplo. Es mucho más peligroso... No voy a hablar de esa ley. Usted me quiere llevar una ley que no está en tratamiento. Lo que pasa es que no veo... Es un ejemplo que no tiene, está vacío, no tiene sentido. A ver, a mí me encanta que cada vez se tengan más derechos. Lo que pasa es que cuando uno tiene un derecho, siempre le corresponde una obligación. ¿De acuerdo? Sí, pero usted está comparando una cosa que no es comparable con la otra. Yo estoy hablando en este caso del Código Nacional Electoral. Y el Código Nacional Electoral dice quiénes votan. Votan todos aquellos que tienen más de 18 y hasta 70. Arriba de los 70 es voluntarios. Si no quiere ejercer el derecho, tiene derecho a hacerlo. Y nosotros decimos, bueno, y abajo de los 18 y hasta los 16 es voluntario. Si quiere ejercer el derecho, que lo ejerza. Lo otro es una discusión que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ok. El tema del extranjero. ¿Nos puede explicar eso? Perdón. ¿Se cortó el audio? ¿Se cortó el audio? Un segundito. Un segundito porque se cortó el audio. Un segundito, por favor. Porque me interesa mucho escuchar esta respuesta que tiene que ver con... Porque también hubo muchas especulaciones acerca de esto. Es que se quiere permitir a los extranjeros venir a votar para conseguir más votos del extranjero, dándole documentos. Me gustaría que usted nos explique. A ver ahora. ¿Aníbal? No. ¿Me permite un minuto y ya vuelvo con usted? Sí, cómo no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí, perfecto. Listo, se lo explico. Nosotros tenemos una visión muy particular del tema. Lo venimos haciendo, y esto es una idea que viene siendo pensada por este gobierno y actuada, llevada a la práctica por este gobierno. Nuestra constitución desde 1853 habrá de recibir a todos los hombres del mundo que quieran invocar, que quiera habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, dice el preámbulo. El preámbulo de la constitución. Lo que pasa es que en las gestiones realmente nunca se llevó a la práctica. El fundador de crítica, Natalio Botana, solía decir derechos civiles para todos, derechos políticos para pocos. De hecho, yo cuento que en una rosca política, como decimos nosotros, Hipólito Yrigoyen se sienta en casa de Roque Sáenz Peña un 10 de octubre de 1910 y discutieron lo que después fue la ley 8871, la ley de voto secreto universal obligatorio masculino. Ahí teníamos una buena parte que no podía votar, la mujer no podía votar. Lo que se logra con esa ley por primera vez es separar el poder político del económico que siempre fueron la misma cosa. La separación es muy limitada porque Hipólito Yrigoyen tuvo entre sus ministros a 5 ministros que eran terratenientes. El de economía, o el de hacienda, el del interior, el de agricultura, el de obras públicas y el canciller. Es decir, esa situación se fue ganando con el tiempo, en el gobierno de Juan Perón eso no existió, no residía el poder real en donde estaba el poder formal. Y en épocas del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner no residen en el mismo lugar. Lo que nosotros creemos es que siempre en esto se va creciendo. La ley de migraciones argentina, conocida como ley Videla de 1980, que era ominosa, absurda, sin sentido, nosotros logramos en el primer año de gestión 2003 de Néstor Kirchner, cambiarla con la participación de todos los organismos de derechos humanos, con la definición que el propio Mercosur se había dado a sí mismo de ciudadano de Mercosur. Regularizamos la situación de los extranjeros que no se iban a ir nunca de la Argentina y que además muchas veces eran explotados por esa situación y vienen a hacer acá trabajos que los argentinos no quieren hacer. Ordenamos esa situación y en el mismo marco discutimos qué se va a hacer con los derechos políticos porque desde siempre se pudo votar en las municipalidades, en muchos años se puede votar en las municipalidades de los extranjeros. En el año 94 que se reforma la Constitución, el artículo 59 incorpora a los extranjeros para votar en la provincia. ¿Sabe quién era el presidente del régimen electoral de la reforma de la Constitución en 1994, hace 17 años? El que le habla. Con lo cual yo vengo discutiendo y sosteniendo esto y fui miembro informante de esa posición en 1994 y hoy volvemos a la misma posición sosteniendo que aquellos que ya tienen residencia permanente en la Argentina, y que manifiestan ya vocación de ser ciudadanos de este país, que tengan el derecho a participar voluntariamente también, porque en definitiva están aportando y participando de la vida social y económica de nuestro país como todos los otros y eso es lo que estamos tratando de conseguir. Ahora en esto, el número y todo ese tipo de cosas, la verdad que el número sigue siendo exiguo porque a fines del siglo XIX Argentina tenía más del 30% de extranjeros y hoy no llega a tener el 5% de extranjeros, con lo cual el número es muy chico, hay que anotarse, hay que tener vocación de ejercer el voto, pero hay una parte de gente, me decía un colega de ustedes el otro día, el día de la sesión, que su mamá era uruguaya y que hacía 30 años que vivía en la Argentina y que nunca había podido votar por quienes ellos hubiesen querido porque no quería votar en Uruguay, quería votar en la Argentina por los que siente que son sus gobernantes. Bien, ¿y el extranjero qué podrá votar? Porque hasta ahora es solamente cargos municipales, su proyecto que indica... No, no, los provinciales ya los puede votar y va a poder votar los candidatos nacionales. Los nacionales también. Esto es lo que estamos proponiendo nosotros al modificar el código nacional electoral. En definitiva lo que estamos haciendo es sostener lo que yo vengo sosteniendo, desde hace 17 años lo vengo a sostener en este proyecto que me define lo que vengo sosteniendo desde un primer momento. Bueno, no, porque hubo denuncias contra gobernadores, por ejemplo, Infran, allí en el norte, dando documentos a paraguayos para que solamente vengan a votarlo, ¿eso se va a controlar? ¿Cómo va a ser el sistema? Pero el documento no lo... Eso es una falacia, porque el documento no lo entrega el gobernador, el documento lo entrega el Registro Nacional de las Personas. Y vienen numerados y no tienen posibilidad de hacerse esa chanchada que le quieren adjudicar a alguno de los gobernadores porque viven en países limítrofes, pegados a países limítrofes. Es una... La verdad es una chanchada de las tantas que le quieren adjudicar a los que gobiernan bien y que sacan 70 y pico por ciento de los votos. Deben ser portadores de cientos de miles de millones de DNI falsos para que lo puedan votar, para que puedan cumplir con el 75 por ciento de los votos. O son buenos gobernadores, una de dos. Senador, gracias por atenderme. Fue muy amable. Un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Me voy a uno de los móviles de Estrellanito.